para los que nos están visitando por primera vez este esta primera parte del día de la mañana tenemos lo que nosotros llamamos la clase dominical es un tiempo en donde nosotros estudiamos alguna doctrina bíblica nosotros siendo una iglesia bautista reformada entonces eso nos define ya como una iglesia confesional es decir que nosotros nos adherimos a una confesión de fe histórica en nuestro caso la segunda confesión bautista de londres de 1689 la cual creemos es la expresión más bíblica de lo que dios nos ha revelado en su palabra y en este trimestre hemos estado estudiando el capítulo 21 de nuestra confesión que tiene que ver con la doctrina de la libertad cristiana entonces eso es lo que hemos estado estudiando ya nosotros estamos ya llegando al final de la clase ya hemos visto en el párrafo 1 del capítulo 21 la definición de la libertad cristiana que es la libertad cristiana fue algo que cristo compró para nosotros vimos los privilegios de la libertad cristiana también pero también en el párrafo 2 la biblia nos enseña los la confesión nos enseña lo que la biblia dice acerca de los límites de esa libertad cristiana entonces leamos el párrafo 2 de nuestra confesión sólo dios es el señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en cualquier cosa contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón y como vimos la semana pasada el párrafo 2 nos enseña varias cosas acerca de la libertad cristiana nos enseña en primer lugar quién es el verdadero amo y señor de la conciencia nuestra confesión confesando lo que dice la biblia verdad dice que el único señor de nuestra conciencia es dios él la creó verdad entonces no somos nosotros los amos de nuestra conciencia no somos nosotros los que tenemos el derecho de decir que es bueno malo es dios nada más porque sólo él es el señor y amo de la conciencia que es la conciencia bueno la semana pasada dijimos que la conciencia es ese conocimiento interno de lo que es bueno y malo dios nos ha dado una conciencia cada uno y él nos ha dicho a nosotros en nuestra conciencia que es bueno y malo el niño sabe que robar es malo porque porque dios le dio una conciencia de que es bueno y malo entonces eso es la conciencia nuestra conciencia no es un juez no es un legislador ese es dios nada más no somos nosotros diciendo que es bueno malo para nosotros es dios el que dice que es bueno malo la conciencia es el testigo de lo que nosotros sabemos dice la palabra de dios es bueno o malo verdad dios es el único señor de nuestra conciencia y de nuevo qué es lo que dios usa para señorear nuestras conciencias su palabra exactamente es la palabra de dios lo que dios el instrumento lo que dios usa para señorear nuestras conciencias yo no tengo derecho hermanos de decir que algo es malo si dios dice que no es malo yo no tengo el derecho la autoridad para decir que algo es bueno cuando dios ha dicho que eso es malo solo dios porque él es el legislador no mi conciencia no yo segundo también el párrafo nos enseña de lo que la conciencia ha sido libertada por ese señor y dios es el amo y señor de nuestra conciencia él la ha libertado de doctrinas y mandamientos de hombres que ya sea están contrarios a la palabra de dios o que no estén contenidos en ella la mujer es de nuevo el mismo ejemplo la mujer no puede usar pantalones donde dice eso la biblia donde una cosa es que la mujer parezca un hombre ahí si yo le puedo decir que la biblia puede decir un principio de que la mujer debe parecer una mujer no un hombre y que el hombre debe parecer un hombre no una mujer pero donde dice la biblia que la mujer no puede usar pantalones eso es un mandamiento de hombres porque no están contenidos en la escritura eso hemos sido hechos libres por el señor y dios nos ha libertado nos ha libertado para que entonces le sirvamos a él obedeciendo su palabra nada más ningún hombre ya sea el papa en el contexto de los bautistas particulares que fueron los que editaron nuestra confesión de fe en el siglo XVII el papa era el que decía ustedes tienen que creer esto aunque estuviera contrario a la escritura tienen que adorar a María aunque fuera contrario a la escritura María es una corredentora ustedes tienen que creer eso ustedes tienen que practicar ciertas cosas la misa la tienen que practicar aunque sea contrario a la escritura ningún papa o un pastor o un gobernante ni siquiera nosotros mismos podemos decir lo que es bueno o malo si eso no es lo que dios ha dicho solo dios nos puede decir eso nosotros no podemos sujetarnos a doctrinas del papa contrarias a la escritura ni tampoco puedo sujetarme yo a algo que yo creo es bueno o malo si ves contrario a la escritura o si no está en la escritura pero eso mismo ocurre con nosotros como iglesia local no solo como individuos la libertad cristiana nos nos libre lo libre a nosotros como iglesia local también nadie puede venir aquí a esta iglesia a decirnos que es lo que nosotros debemos creer ¿ustedes saben eso? nadie Cristo compró nuestra libertad para que como iglesia nosotros obedeciéramos su palabra y confesáramos las verdades de su palabra nada más es porque somos libres entonces como iglesia que esta iglesia tiene el derecho hasta de exigirle a sus pastores a suscribirse a la confesión de fe porque Cristo nos ha libertado es porque esta iglesia tiene el derecho de exigirle a sus pastores que confiesen todo lo que está aquí en esta confesión ningún pastor puede venir aquí y decir no yo no creo esa confesión yo creo por ejemplo en los dones de lenguas y profecía pero nosotros como iglesia no creemos que esos dones sean vigentes ahora creemos que la palabra de Dios es suficiente entonces ningún pastor puede venir aquí a decir yo creo esto contrario a lo que ustedes dicen yo no me voy a sujetar a usted entonces usted no puede ser pastor de esta iglesia en el momento en que yo o alguno de los pastores no confiese lo que nosotros como iglesia confesamos esta iglesia debe quitarnos debe quitarnos porque esta iglesia ha sido libertada por Cristo para confesar lo que la iglesia ha interpretado es la correcta doctrina bíblica una iglesia sin una confesión de fe es una iglesia en peligro de ser esclavizada por doctrinas y mandamientos de hombres así es escuchen lo que dijo herman babing un teólogo holandés la iglesia debe decirse posee en verdad la autoridad para confesar la verdad que cree para mantenerla como una confesión en medio de ella y pedirle a sus oficiales suscribirse a su regla de fe objeciones de que tal suscripción es inconsistente con toda la suficiencia de las escrituras destruye la libertad cristiana introduce una tiranía intolerable y corta el desarrollo e ignora la responsabilidad que la misma escritura pone sobre la iglesia de ser columna y baluarte de la verdad de confesarla delante de todos de evitar aquellos que se desvían de la doctrina verdadera y de mantener la palabra de Dios contra todos sus adversarios por eso que nosotros le pedimos a los que van a ser miembros de esta iglesia a que se sujeten a esta doctrina porque nosotros tenemos ese derecho porque Cristo nos ha libertado para confesar la verdad de la palabra y nadie puede venir aquí y decir no yo yo quiero ser miembro de ustedes pero no voy a confesar eso que ustedes creen entonces no puede ser miembro de esta iglesia porque usted iría en contra de lo que nosotros creemos en un mundo dice babing inmerso en mentiras y decepciones una iglesia no puede existir sin una regla de fe ahora esa regla de fe es la palabra pero esta palabra tiene que ser interpretada y es ahí donde viene la confesión de fe es una interpretación de lo que la Biblia enseña cerca de sus doctrinas todos tenemos una confesión de fe yo le puedo preguntar a cualquiera afuera de esta iglesia que cree usted de la Biblia y lo que me diga es su confesión bueno yo tengo mi confesión nosotros tenemos nuestra confesión de lo que creemos en la Biblia aquí está entonces veamos a ver cual es más bíblico nadie puede exigirnos a nosotros vivir creyendo lo que sea como iglesia nadie puede venir aquí a decirnos que creer como adorar a Dios porque esa libertad nos lo dio el Señor a nosotros como iglesia permitir que hombres vengan aquí y ponernos cosas que no son bíblicas es ponernos nosotros bajo esclavitud bajo la tiranía de los hombres recuerdan la pandemia el Estado y muchos pastores en Costa Rica vinieron a decirnos no se congreguen nosotros por un tiempo lo hicimos pensando en la prudencia cristiana no sabíamos que era ese virus pero después cuando vimos lo que la verdad que empezamos a hacer pues empezamos a congregar que dice el Señor es el día del Señor tenemos que congregarnos después vinieron pastores a decirnos no canten pero es que la Biblia dice que cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios necesitamos cantarle a nuestro Dios entonces ningún hombre puede venir a decirnos a nosotros como debemos adorar el Estado no puede exigirnos que le adoremos a Él el Señor merece nuestra adoración tampoco puede venir una visita imponernos que practiquemos la cena del Señor como ellos piensan que debe ser practicada que no se usen los elementos que el Señor nos ordenó a nosotros y que entendemos de la palabra de Dios son los elementos que Cristo le ordenó a su pueblo para celebrar la cena nadie puede venir aquí imponernos eso nosotros hemos estudiado las escrituras y hemos llegado a una conclusión de que es lo que el Señor nos ha dejado a nosotros para celebrar la cena y eso es lo que vamos a hacer nadie puede venir aquí y decir no pero aquí tienen que usar tales elementos no Señor nosotros confesamos una verdad porque esa es la libertad que Cristo nos ha dado o el bautismo nadie puede venir a esta iglesia y decirle vea practiquen el bautismo por aspersión no Señor nosotros hemos estudiado la palabra y estamos convencidos de que el bautismo bíblico es por inmersión en agua en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo hermanos hay iglesias que se han comprometido así yo conozco una iglesia en donde hay pastores bautistas y hay pastores prebiterianos en la misma iglesia y se bautiza por inmersión y se bautizan infantes eso es terrible eso es ir contra la conciencia como vamos a decir eso es ir destruir la conciencia que pasa si nosotros como creyentes o como iglesia obedecemos esas doctrinas o mandamientos de hombres bueno el párrafo 2 dice creer tales doctrinas obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia como voy a practicar yo el bautismo por aspersión si la Biblia me dice a mi que es por inmersión estoy traicionando la conciencia porque sé que Dios dice que es por inmersión si la Biblia no prohíbe ver televisión entonces el creyente que permita que un hombre le diga que no puede ver televisión se está esclavizando un hombre está traicionando su libertad lo mismo con la iglesia que convencida de que el uso por ejemplo del vino en la cena del señor es lo que el señor ha ordenado no el jugo de uvas que el jugo de uvas no existía hasta el siglo XIX porque no existía la pasteurización hasta el siglo XIX entonces usted deja un jugo una uva el jugo aplastada y ese jugo se va a fermentar porque no existía la pasteurización hasta el siglo XIX entonces todo jugo toda uva que era machacada se iba a convertir en vino entonces una iglesia que permita nosotros si permitimos que alguien usted tiene que tener vino y jugo de uvas no es que eso no es lo que el señor nos ha ordenado el señor nos ha dado una orden no solo de cuando celebrar la cena sino como celebrarla con que elementos y nosotros nos hemos sujetado a eso porque eso es lo que vemos en las escrituras entonces si nosotros decimos bueno es que para no ofender a las visitas entonces tomemos jugo no eso es traicionar la conciencia de esta iglesia local es esclavizarnos a hombres que es lo que Dios dice estos son los elementos eso es lo que esta iglesia va a practicar como vamos a adorar a Dios es que para las visitas que vienen tal vez de iglesias pentecostales tengamos a alguien danzando ahí eso es atar la conciencia a los hombres esclavizarnos porque eso no es lo que nosotros vemos en las escrituras es la adoración a Dios no podemos hacer eso así hacen las iglesias se esclavicen pero también este es el punto final del párrafo 2 hacer eso destruye nuestra libertad de conciencia es lo que dice el párrafo 2 al final y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón que es una fe implícita bueno vean como Richard Muller lo define un teólogo reformado llamada también fe ciega una fe que es un mero asentimiento sin conocimiento certero fe que acepta como verdadero lo que la iglesia cree sin conocer el contenido de la fe él dice los reformadores y los escolásticos protestantes uniformemente negaron la fe implícita debido a que si el conocimiento falta esto no es fe en otras palabras la fe implícita es esto es créalo porque yo digo eso es la fe implícita sin que usted lo sepa sin que usted sepa de donde viene eso que yo estoy diciendo solo créalo porque yo se lo estoy diciendo eso es una fe implícita y la fe implícita destruye la libertad de conciencia o créalo porque la iglesia lo dice eso fue algo de nuevo contra lo que los reformadores lucharon contra la iglesia católica romana la cual por ejemplo en su catecismo dice creemos todo lo que esté contenido en la palabra de Dios escrita o transmitida y lo que la iglesia propone para ser creído como algo divinamente inspirado créalo solo porque la iglesia lo dice es decir el católico romano debe creer no solo lo que dice la biblia sino que lo que la iglesia propone también aunque no sepa de donde viene eso fue implícita y eso destruye nuestra confesión nuestra libertad cristiana nuestra conciencia que hicieron los verianos cuando escucharon al apóstol Pablo que hicieron acaso dijeron bueno es el apóstol Pablo que nos dice estas cosas tenemos que creerlas el gran apóstol Pablo ha venido a Berea y nos ha predicado tenemos que creer todo lo que él dice porque es el gran apóstol Pablo eso fue lo que hicieron hechos 17 10 y 11 inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así no es porque el apóstol Pablo lo decía no es porque la Biblia que es la palabra de Dios lo dice por eso lo creo los verianos entonces entendieron que si ellos debían creer algo ellos debían conocer que eso era bíblico esa es la fe verdadera cree lo que conoce es la verdad de Dios nada más escuchen a Samuel Rutherford un reformador un puritano del siglo 16 ni estuvo en nuestros corazones enseñar la obediencia ciega tal cosa hubiera echado sobre nosotros la doctrina de los papistas y los jesuitas para hacer los caminos de Cristo odiosos lo cual tiene gran poder contra la predicación del evangelio pues si Pablo cualquier pastor fiel predica a los magistrados debería que Cristo a quien los judíos crucificaron es el único redentor y salvador del mundo y ellos no lo reciben con obediencia ciega sino que escudriñan las escrituras para ver si lo que es predicado está de acuerdo con las escrituras no tomándolo solo por la autoridad del predicador ellos escudriñaron las escrituras y se obligaron a creer el evangelio que les fue predicado porque porque lo decían las escrituras nada más es el mismo cuidado que debemos tener nosotros hermanos porque nosotros igual que los católicos romanos podemos caer en una fe implícita creyendo y obligándonos a creer o obedecer cosas solo porque las dice el pastor es ahí donde ustedes cada uno de nosotros tiene que entender yo no estoy aquí como alguien pasivo tomando cosas que se me dicen nada más yo estoy interactuando con el predicador interactuando con la palabra de Dios viendo que es lo que el Señor dice para obedecer eso yo no estoy aquí simplemente sentado y el pastor dice tengo que hacerlo no tenemos que quitar esa pasividad ese entendimiento de lo que es el cristianismo nosotros estamos aquí para interactuar con la predicación de la palabra de Dios el Señor nos está hablando tenemos que prestar atención tenemos que ver que esas cosas son bíblicas para creerlas y obedecerlas nuestro deber es escudriñar las escrituras para saber que todo es conforme a ellas y debemos cuidarnos contra los tiranos los autoritarios crea eso haga eso viva así porque yo lo digo no Señor yo creo y obedezco la palabra de Dios bien aplicada bien interpretada Deuteronomio 13 1 al 5 dice cuando se levantara en medio de ti profeta soñador de sueños y te anunciara señalos prodigios y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles no darás oído las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en pos de Jehová vuestro Dios andaréis a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis no hombres la palabra de Dios la palabra de Dios nosotros no podemos decir bueno yo no lo sé todo entonces voy a creer el pastor eso es fe implícita lo nuestro deber es decir yo no entiendo eso que el pastor está diciendo que tengo que hacer estudiar ir a las escrituras y ver que es lo que la Biblia dice acerca de eso que el pastor mencionó que yo no sé yo no puedo creerlo nada más porque me lo enseñan yo tengo que ir a las escrituras y confirmar que eso es cierto para poder obedecer eso eso ocurre mucho en estos días con ese montón de predicadores famosos ciertamente hay cosas difíciles en la Biblia pero las doctrinas claves de nuestra fe son claramente enseñadas en las escrituras y nuestro deber es conocerlas y creerlas la fe implícita destruye nuestra conciencia porque estamos poniendo como nuestro señor a un hombre no a Dios y yo debo creer algo entonces es porque yo sé que eso es lo que Dios dice en su palabra estar convencido de eso y si no lo sé entonces mi deber como les digo es averiguar que es lo que Dios dice para atar mi conciencia a eso ejemplo cuando vienen personas aquí y piden solicita membresía una de las cosas que nosotros decimos es bueno lea la confesión de fe lea la confesión de fe vea que es lo que nosotros creemos para saber para que usted sepa que usted está de acuerdo con lo que nosotros creemos usted tiene que entrar a esta a esta membresía con una libre conciencia usted lo hace voluntariamente usted tiene que entrar con una limpia conciencia delante de Dios de que usted puede decir yo creo lo que esta iglesia cree confesamos lo mismo podemos andar juntos eso le decimos los pastores a los que están solicitando membresía ellos tienen que entender que lo que nosotros creemos pero ellos no pueden decir los que solicitan membresía no pueden decir bueno voy a creerlo porque toda la iglesia lo cree entonces voy a creer eso eso es lo que los pastores creen y lo voy a creer eso no es entrar a una membresía con libre conciencia con limpia conciencia eso es una fe implícita y está mal el pastor bautista reformado de Estados Unidos decía nosotros debemos ser cristianos sola escritura en nuestras creencias y prácticas esa es nosotros debemos ser cristianos sola escritura en nuestras creencias y nuestras prácticas esto no quiere decir entonces que vamos a despreciar la enseñanza de nuestros pastores esto no quiere decir que vamos a despreciar las confesiones de fe históricas no esto está ahí para enseñarnos pero mi deber es confirmar que lo que nuestros pastores nos enseñan que lo que enseña la confesión viene de la biblia ese es mi deber para no tener una fe implícita para creer lo que Dios dice de hecho la biblia lo dice nuestros pastores son regalos de Dios para esta iglesia para enseñarnos para ayudarnos a madurar en la fe para eso nos lo dio Cristo entonces debemos ver en ellos un regalo de Dios pero no debemos creer lo que ellos dicen solo porque lo dicen no debemos creer lo que ellos dicen porque ellos durante la semana se han dedicado a estudiar la palabra para saber que es lo que Dios le está diciendo a esta iglesia en ese texto y aplicarlo a nosotros porque viene de la Biblia R.C. Sproul dijo hablando de aquellas palabras de Lutero en la dieta de Worms cuando dijo que su conciencia estaba atada a la palabra cautiva la palabra dijo Sproul Lutero no dijo mi conciencia está atada a la cultura contemporánea ni a la última encuesta de Gallup ni a la última moda tampoco dijo mi conciencia está influenciada por la palabra de Dios en esencia él dijo estoy en cautividad a las escrituras esto es lo que yo no puedo retractar y dice Sproul si su conciencia no hubiera estado cautiva la palabra de Dios él se hubiera retractado inmediatamente por eso dijo ir contra la conciencia no es correcto ni seguro entonces en un a manera de conclusión podríamos decir que el párrafo 2 está hablando en contra del legalismo legalismo enseña tres cosas primero salvación por obras segundo practicar regulaciones que Dios ha cumplido en Cristo la lucha de Pablo contra la herejía en Galacia no coman cierta comida tienen que circuncidarse tienen que celebrar estos días de fiesta sacrificios además de la fe en Cristo solo así son salvos eso es legalismo pero también el legalismo enseña que cuando los que están en autoridad predican sus propias tradiciones y las imponen a los demás eso es legalismo en lugar de la palabra de Dios atan las conciencias de los hombres a sus tradiciones no a la palabra Mateo 15 9 pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres dijo el Señor a los fariseos 1 Corintios 7 23 por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres a quien le debemos nuestra vida al Señor Galatas 5 1 estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud nosotros estamos sujetos únicamente a la palabra de Dios si un hombre nos dice mi consejo es este o es aquello nosotros vemos que eso es contrario a las escrituras o no está en la Biblia no debemos seguirlo no debemos seguirlo lo mismo nosotros si nosotros estamos creyendo practicando algo siguiendo nuestras emociones siguiendo una mala interpretación de la Biblia por ejemplo de nuevo hablando del vino hay gente que dice que Jesús no tomó vino eso es una mala interpretación de las escrituras eso es una mentira o si alguien entonces nosotros estamos creyendo interpretando malas escrituras y alguien nos enseña que esa es una incorrecta interpretación y nos lleva a la interpretación correcta nuestro deber es que dejar nuestra tradición dejar nuestra creencia y sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice interpretada correctamente atar nuestra conciencia a una tradición autoimpuesta traiciona y destruye nuestra conciencia porque estamos poniendo a nosotros mismos a un hombre como nuestro Señor el capítulo 21 también nos habla acerca de la perversión de la libertad cristiana y esto es lo que nos dice el párrafo 3 del capítulo 21 los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia al pervertir hacia el propósito principal de la gracia del evangelio para su propia destrucción en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana que consiste en que siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos sirvamos al Señor sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida entonces la confesión no sólo habla contra el legalismo sino que también habla contra el libertinaje la libertad cristiana mis hermanos no significa que somos libres de Dios amén Dios Dios nos ha libertado de la esclavitud recuerdan párrafo uno de la esclavitud de Satanás del mundo y del pecado para hacernos que sus esclavos como Pablo el dulos de Cristo el esclavo de Cristo igual somos cada uno de nosotros los creyentes nosotros no somos libres de Dios somos esclavos de Cristo Él es nuestro amo como nos gobierna por medio de su palabra estamos bajo esclavitud al mejor amo del mundo el Señor Jesucristo pero somos esclavos y Dios nos ha libertado de esa esclavitud para que le sirvamos a Él por lo tanto entonces nosotros no estamos en la libertad de desobedecer a nuestro amo para David Dixon un puritano y comentarista de la confesión de Westminster los libertinos que eran ese grupo de libertina que estaban abogando por el libertinaje en Inglaterra ellos cerraban dice Dixon al quitar cualquier diferencia entre lo bueno y lo malo en no ver nada como pecado en pensar que el hombre puede seguir sus propias lujurias eso enseñaban es el cristiano carnal se puede ser cristiano y vivir como el mundo hacer lo que le da la gana y es contra ese libertinaje contra el que habla el párrafo 3 la libertad cristiana entonces se pervierte cuando se usa para permitir el pecado en nuestras vidas pecado que es es la transgresión de la ley de Dios es violar la palabra de Dios es ir en contra de lo que Dios nos ha dicho en su palabra eso es pecado es ir en contra de lo que Dios dice nos dice que debemos hacer o creer para los libertinos hoy los cristianos carnales debido a que somos cristianos entonces se nos permite vivir como nos da la gana eso no es libertad cristiana eso es una perversión la Biblia dice que emborracharse es malo bueno porque entonces yo soy cristiano entonces ya he sido libertado por el Señor me puedo emborrachar eso dicen la Biblia dice que mi corazón le debe pertenecer solamente al Señor solamente a Él debo adorar solamente a Él debo servir solamente a Él debo amar pero como soy cristiano entonces tengo la libertad de entregarle mi corazón a lo que sea y volverme a la idolatría a los vicios la Biblia dice que debo vestir con modestia pero como soy cristiano entonces puedo vestir como me da la gana sensualmente la Biblia dice la Biblia dice que debo guardarme de la fornicación pero como soy cristiano y ya he sido libertado de ese pecado entonces puedo ver películas obscenas y sensuales y exponerme a programas sensuales a ver cosas que yo no debo ver porque soy cristiano eso es una perversión la libertad cristiana eso no es libertad cristiana la Biblia dice que debo llenar mi cabeza de cosas que agraden al Señor entonces pero como soy cristiano tengo libertad entonces puedo escuchar música obscena sensual vulgar blasfema eso es una perversión como soy cristiano entonces puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana no Señor ese cuerpo no es suyo es del Señor el principio que debe regir la vida de aquel que ha sido rescatado de Satanás del mundo y del pecado y ha sido hecho siervo de Cristo es primera de Corintios 10 31 hacerlo todo para la gloria de Dios ese es el principio que debe regir nuestra vida cuando yo voy a hacer algo mi pregunta para mí mismo debe ser esto que voy a hacer agrada a mi Dios o no a este lugar a donde voy a ir el que yo entre a ese lugar va a agradar al Señor o no el que yo vea ese programa o esa película sabiendo que Dios está viendo eso Dios me va a decir a mí que bueno Eduardo que estás viendo eso me has glorificado con tus ojos y tu corazón viendo ese programa ese es el principio que debe regir nuestra vida yo no me pertenezco a mí mismo eso no es lo que significa ser libre la libertad cristiana implica que yo soy esclavo de Cristo él es mi amo y a él debo obedecer para él debo vivir segunda de Pedro 2 18 al 21 pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrero estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado así viven aquellos que viven como cristianos carnales los que pervierten la libertad cristiana ellos pervierten también dice nuestra confesión la gracia del evangelio porque pervierten la gracia del evangelio porque el evangelio nos dice a nosotros que Dios nos ha libertado de nuestros pecados nos ha libertado del poder del enemigo nos ha libertado del mundo y entonces si yo me pongo otra vez bajo la esclavitud del pecado estoy diciendo el evangelio no sirve para nada para Renniehan este libertinaje es un ataque directo al corazón del cristianismo primero dice el párrafo porque trae destrucción al alma aquella persona que diga ser cristiana y viva una vida así de desobediencia a la palabra de Dios viviendo sus lujurias viviendo para sí siendo él su propio Señor solo porque dice haber sido libertado por Cristo no ha entendido el evangelio y evidencia que permanece bajo condenación no se engañe si usted está viviendo así y segundo dice la confesión destruye el propósito del cristianismo para que es que Dios nos quitó esa esclavitud bajo la que estábamos para que para que le sirviéramos a él para que le obedeciéramos para que le entregáramos nuestra vida al Señor pero viviendo así en libertinaje usted no está viviendo para el Señor está desobedeciéndole está viviendo para usted para los vicios para las lujurias para las concupiscencias entonces destruye el propósito del cristianismo que es que le sirvamos a Dios Rob Ventura comentando este párrafo dice la doctrina de la libertad cristiana nunca es una excusa para pecar reclamar a Dios como Señor de la conciencia de uno significa caminar en la luz de la revelación que Él ha dado y de acuerdo con el Espíritu de santidad que nos habita eso es lo que significa ser libres como dijo Rennigham de nuevo la verdadera libertad no es el libertinaje por el contrario es la libertad para vivir una vida para Dios persiguiendo la santidad como dice Hebreos 12 12 y 14 y la justicia aquellos que entienden la doctrina no tienen que no tienen que preguntarse si sus acciones agradan a Dios basándose en su revelación ellos saben que lo que le agrada y libremente lo persiguen con placer aquellos que entienden la doctrina de la libertad cristiana saben lo que agrada a Dios que dice Dios como debemos vivir ellos saben yo no tengo que preguntar esto esto irá a agradar no yo sé lo que agrada a Dios voy a la Biblia ahí puedo saber que es lo que agrada al Señor y entonces que hago lo practico y lo vivo libremente el libertinaje entonces no es libertad cristiana es una perversión de la libertad yo soy un esclavo de Cristo y mi vida entera mi mente mi alma mi cuerpo debe servirle al Señor para su gloria todo lo que yo hago debe ser para la gloria de Dios no porque a mi me gusta no porque el mundo es lo que el mundo está haciendo no es porque es la moda no es porque le agrada a mi Dios nada más entonces toma un jugo de naranja dice Pablo tómalo para la gloria de Dios Señor que delicia este jugo solo tú pudiste haber hecho algo tan delicioso entonces compra una ropa cómpresla para la gloria de Dios Señor gracias por dar esa mente a esos diseñadores que hacen esta ropa tan bonita para cubrir mi cuerpo para vivir para ti todo para la gloria de Dios no para mí para mí Señor la próxima semana entonces vamos a ver cómo actuar con esas cosas que son como llama la Biblia a diáfora o indiferentes cómo tratarnos nosotros entre hermanos sabiendo que aquí en esta iglesia hay hermanos débiles y hay hermanos maduros y el último domingo de marzo de febrero de marzo contestaremos las preguntas que han surgido de toda esta clase si tienen preguntas buscan a los pastores que han surgido de marzo de marzo y el último domingo Gracias.